Muchísimas gracias, querido gobernador, querido Humberto, Gustavo, amigos. La verdad que voy a contar una historia, una infidencia, porque yo pensaba que me había pasado a mí solamente, pero después de la confección de Humberto veo que hay un método de presión sobre las personas del senador, yo no había asumido aún, se había anunciado ya que iba a ser ministro de Turismo de la Nación, pero no había asumido aún. Se habrán dado cuenta, soy cordobés. Estaba viviendo en un hotel en Buenos Aires en esos días previos a la asunción, yo no sé cómo se enteró de dónde estaba parando, pero un día me cae el senador y con la orden del gobernador Colombi, me empieza a hablar de Libera, de los esteros de Libera. Y me vendió con tanta pasión y con tanta fortaleza su visión de Libera y lo que podía ser Libera, que Libera se termina convirtiendo en el proyecto insignia del Ministerio de Turismo de la Nación. Pero sobre todo porque lo encaramos como un proyecto de desarrollo local, como un proyecto de desarrollo endógeno. Cuando quienes estamos en el turismo sabemos muy bien que esta es la única de las actividades que arranca en Ushuaia y termina en la Quiaca y derrama en cada provincia argentina, en algunas más, en otras menos, pero no hay una sola de las provincias argentinas donde el turismo no llegue. Algo así como un antibiótico de amplio espectro que llega a todos lados, en todos lados genera empleo. Y hay lugares, lugares múltiples, cientos de lugares de destino del país que si les enchufamos el turismo desaparecen. Yo puedo citar aquí en Corrientes varios, Colonia Pellegrini. Cuando uno hace el análisis de Colonia Pellegrini, el principal fundamento de su estructura productiva, las 26 hosterías y después tiene 9 gomerías, imagínense para qué va a tener 9 gomerías una población como la de Pellegrini si no fuera porque hay turistas, y 5 o 6 ventas de artesanías. Entonces entendemos lo que significa el derrama del turismo. Pensemos en Pumamarca, en Jujuy, donde vos vas a ver la humildad de un collita vendiéndote su pimentón, pero no ves esa pobreza degradante de los grandes centros urbanos que conurbanizan a la Argentina. Entonces, tomamos la decisión que se la presentamos al Presidente Macri de desarrollar no solamente los esteros de Libera como un gran parque ecoturístico de 700.000 hectáreas, las 550.000 de la reserva provincial y las 150.000 que nos donara al Gobierno Nacional CLT, la fundación de Tompkins, sino lo vimos también como un factor de desarrollo de todas las localidades involucradas. Y ese fenómeno de Correa Pellegrini en el sudeste, que era el que había hecho la punta, se le agregaba por el noreste Ituzangó, como el portal noreste, Loreto, como el portal noroeste, desde donde acabamos de venir, inaugurar un centro de interpretación turística en Loreto, San Miguel al centro, Concepción al sur, del lado oeste al sur, y son 5 ya las puertas a Libera, y cuando uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, en Concepción desde que empezamos hasta hoy, en menos de 2 años, es un antes y un después de ese poblado. Y estoy seguro que en Loreto va a pasar lo mismo a partir de ahora. Y nos parecía que Ituzangó tenía un rol estratégico en esta situación que estábamos imaginando de desarrollo de los esteros.